Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria ultima los detalles para celebrar su feria en torno a la Virgen del Carmen. Esta noche, con el pregón de la periodista Inmaculado Urbano, da comienzo cinco días de fiesta, música y tradición. Pitingo, los hermanos Ortigosa, el certamen de Copla, atracciones para jóvenes y pequeños, la regata de Jávega y la procesión marinera, son algunas de las citas para estos días de feria. Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria